Bueno vamos a bailar con esto y se suena Tema Luz Azul ¡Ale pues! ¡Uy! ¡Pántale! ¡Uepa! Aquí llegó su conjunto, su conjunto de la azul Aquí llegó su conjunto, su conjunto de la azul Ágale su parejita, verán que bonito, ya van a pasar Ágale su parejita, verán que bonito, ya van a pasar Ya cuando estamos llegando, nadie te quede amado Ya cuando estamos llegando, nadie te quede sentado Con el mismo día, justo delante, yo mismo lleno de trabajo Con el mismo, ágale su parejita, verán que bonito, ya mismo lleno de trabajo ¡Ale, hermanito! ¡Chuchuy! ¡Ale, hermanito! ¡Chuchuy! 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 Ya cuando estamos llegando, nadie te quede asesado Ya cuando estamos llegando, nadie te quede asesado Con el mismo, ágale su parejita, verán que bonito, ya van a pasar Con el mismo, ágale su parejita, verán que bonito, ya van a pasar Con el mismo, ágale su parejita, verán que bonito, ya van a pasar ¡Segura! 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 ¡Y! ¡Mueve! ¡Mágame! ¡Segura! 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 Vuelvo ahí, amigo Antonio Villarreal, un saludito para él Un saludito para él, para toda su familia, Sidecar y las familias Villarreal, amigas y amigas ¡Segura! 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 Recuerden que ya estamos con la segunda intervención Así que vamos, con música sabrosa Para que sigan disfrutando y sigan bailando sabroso, además de las emociones, ¿cuáles sabores? Claro que sí. ¿Y dónde está mi gente bailadora? A ver vos ganas, vean. Arriba las bailadoras, arriba las bailadoras, arriba las bailadoras, las bailadoras, que se muevan, que se muevan, que lo 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 muevan, sabroso, 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 claro. Bueno, y nos vamos a bailar con esto que dice la periodista. ¡Vamos! 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 que ahora se cuide, de esa amiga el periodista, porque si no llorará. Si la quieren conocer, también de ella se cuide. Si no se llama Irma, te dicen la periodista. Si la quieren conocer, también de ella se cuide. Solo no se llama Irma, te dicen la periodista. ¡Muévese, Julio Cuatro! ¡Baila! ¡Sí, sí, sí! ¡A 6 se goza, 6 se goza! ¡A gente de Tejota! ¡Ey! ¡Baila! Un saludo especial para Emily Pinoz. Que está rota de vero. ¡Baila! ¡Baila! Para la竹a y también para la abuelita. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muévete, muévete, infinitada! ¡Muévete, muévete, infinitada! ¡Muévete, infinitada! Cuando se puede hacer el año ¡Hit, hit, hit! ¡Muévete, werpa! ¡Muévete, yep! Y seguimos bailando Y nos vamos, nos vamos Para que sigan disfrutando En esta noche de fiesta Y donde está la parrandera Arriba las mujeres Arriba las mujeres Y donde están las mujeres A ver que levanten la mano Las que matan en su casa Y donde están, y donde están, y donde están mujeres A ver donde están las mujeres Que nos toman Que levanten la mano a ver las mujeres Las mujeres Pero aman Una chela, sí señor Arriba las mujeres Y bueno mi gente A ver donde están los hombres Los hombres bailadores de esta noche Que levanten la mano gente Arriba, arriba los borrachos Arriba los borrachos Los borrachos, los borrachos Sí señor Y con la chela en la mano Y con la chela en la mano A ver donde están mi gente Que son Sí señor Bueno mi gente Nos vamos bailando Saborosos a esos Saborosos a esos Lo mueven, lo mueven Lo mueven, lo mueven Lo baten, lo baten, lo baten Lo mueven, lo baten Lo mueven, lo baten Lo mueven, lo baten Pura cadena Pura cadena Pura cadena Saborosos lo baten Lo baten, lo baten Lo mueven, lo mueven Lo mueven, lo mueven Lo mueven, lo mueven La feliz, lo mueven La feliz Eso va mi gente Esta cosa Para la bandera especialmente Y nos vamos juntos Te invita que dice La vida del pescador La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando En Chacau es muy bonito En el modo de pasear En Chacau es muy bonito En el modo de pasear El que se va de Chacau Se va pero vuelve más El que se va de Chacau Se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ahí se devisa la luz Ahí se devisa la luz Alegre le está tocando Su conjunto luz azul Alegre le está tocando Su conjunto luz azul ¿Qué es Chacau? ¡¿Qué es Chacau? ¡Papá! Wee-voo- a mis amigas, ahí diciendo, saluditos, saluditos, de la buena, eso, a los amigos que están con la cerveza lavando, ahora pues salud, salud, el amigo Emilio Sarrazar y toda la familia, después saluditos, saluditos para ellos, donde quieren que se encuentre, al amigo Gregorio, también saluditos, claro que sí, vamos con este tema, saborosito, que dicen, bueno, quiero que sepas, álbumes. Quiero que sepas, que sigo el camino, por donde dejaste marcado, paso a lo buscando, que tú me perdones, y que si se puede, otra vez me hagas caso. Voy de vereda, vereda buscando, aquel amorcito que supo quererme, cuando buscando, con cara de su emergencia, antes que en el vicio, yo pueda perderme. Quiero que sepas, que yo reconozco, que tuve la culpa, perder tus amores. Quiero también escuchar, de tus labios, que si no hay cariño, que no haya recorrer. Que tezcan, que sin lugar, que tuve las queridas, que tuve la que Jesús, shines por aquí, que tuve la culpa, y tuve la competitividad, ote a ti ella contigo. Y cuento por ejemplo , en elo畏 y que tuve la victoria Voy de vereda, vereda buscando aquel amorcito que supo querernos Ando buscando la hora de surgencia antes que aquel vicio yo pueda perder en él Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa de perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya recorrer Vámonos a bailar, abrazos, abrazos Esa negrita bonita yo la quiero acariciando Esa negrita bonita yo la quiero acariciar Cuando la vino bailando no pasa no pasa pesa Esa negrita bonita yo la quiero acariciar Cuando la vino bailando no pasa no pasa pesa Esa negrita bonita yo la quiero acariciar Esa negrita bonita yo la quiero besa Esa negrita bonita yo la quiero acariciar Esa negrita bonita yo la quiero besa Que rico, que rico, que rico Este es el mero mero El o mi quita Luz azul Allá de la ciudad hasta guerrero Y no hay más Y no que lo diga Y no hay más Y no hay más Bueno mi gente seguimos seguimos Bailando sabroso y nos vamos Y nos vamos a seguir con la pura sabrosura de esta noche Bailando para la patrón ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver mujeres Si ya se cansaron Eso si así como bailan en cocina ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? A ver los hombres bailadores ¿Dónde andan los hombres? A ver el chiquitito de los hombres ¿Dónde están los hombres? Y nos vamos con esta terminación Que dice Alejandra Alejandra de mi vida, Alejandra de mi amor Qué bonito labios tiene, labios color de coraje Alejandra de mi vida, Alejandra de mi amor Qué bonito labios tiene, labios color de coraje Alejandra, Alejandra, Alejandra Por su modo de bailar Alejandra, Alejandra, Alejandra Por su modo de gozar Un lindo cuerpecito, un modo de bailar Cuando yo te veo bailando, me dan ganas de tocar Un lindo cuerpecito, un modo de bailar Cuando yo te veo bailando, me dan ganas de tocar Un modo de bailar Un modo de gozar Un saludo especial 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 Bueno mi gente, nos vamos, nos vamos, bailando, sabrosos, sabrosos, otros grandes de vidas, pa' que sigan disfrutando, bailando jamão, bailando jamão, bailando jamão, bailando, pa' acá, pa' allá, pa' acá, Moreno Waven'a, Morenobal Waven'a, Moreno Widen, Moreno Jara, Moreno. Vamos bailar alojito para allá, para atrás, pa' allá, pa' allá, VAN fly Little buddy, Little boy, Little boy, Billari Y así recordamos a nuestros grandes músicos, temas viejitas pero bonitas del señor Leuterio Betrach y Raul Betrach, quien hay que recordar es vivir Al ritmo del güiro ¡Combia, combia! ¡Uh! ¡Fish, fish, fish, fish! ¡Ajá! Cumpas, compas de las trompas A mí me gusta bailar Cumpas de las trompas A mí me gusta bailar Sabor de las tarolas Comienza a redobrar Sabor de las tarolas Comienza a redobrar Cuando escucho mi acorde Un rato, se me alegra el corazón Cuando escucho mi acorde Un rato, se me alegra el corazón Con el ritmo del güiro Comienzo yo a bailar Porque el ritmo del güiro Comienzo yo a bailar ¡Vaya! ¡Belusa! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Belusa! ¡Belusa! La chumpa de las chumpas, a mi me gusta bailar La chumpa de las chumpas, a mi me gusta bailar El sabor de las carolas comienza a redobar El sabor de las carolas comienza a redobar Cuando escucho me acuerdo, se me alegra el corazón Cuando escucho me acuerdo, se me alegra el corazón El ritmo del minero comienza yo a bailar El ritmo del minero comienza yo a bailar ¡Báinale! ¡Hey! ¡Qué rigura, qué rigura! ¡Báinale! ¡Qué rigura, qué rigura! ¡Báinale! ¡Báinale! ¡Qué rigura, qué rigura! ¡Suscríbete! 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 A las 5 de mayo, que la baile ¡Ey! La Revención de Juárez, bózala La Revención de Juárez, bózala La Revención de Juárez